No, no, no. 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 Porque en la vida todo tiene solución. Excepto la muerte. ¿Te amenazó de muerte? Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Mi amor, te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvas a saber. Vos estás enfermo, Fabián. Me tenés que ayudar, Mati. No puedo volver a ir a donde estábamos antes. No tenemos que ir. Ayer estuvo en mi casa. Estaba sacado. Casi me tiró la puerta abajo. Puede ser que no se entere nadie que estamos acá. No te preocupes. Él le pone nombre a los cuchillos. Entonces, cuando no te hagas la linda, no te hagas la loca, que... que... Don Raúl va a venir. ¿Nosotros estamos arriba o abajo? Están moviéndonos todo el tiempo. ¿Sabes que están acá? Laura, soy Mario. Estás siguiendo a Fabián. Laura, soy Mario. Estás siguiendo a Fabián. ¡Ayúdenos! ¡Eras leyes! ¡Nosotros todos 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 todos! ¡Apú. ¡Nosotros todos todos todos! ¡Nosotros todos todos! Gracias.